Guapa Televisión, primera en deportes, presenta lo mejor de la lucha libre, con el auspicio de... Coca-Cola, el gran sabor de Coca-Cola. La compañía Gillette y sus productos de calidad. Capital Sports Promotions, afiliada a la National Wrestling Alliance y al Consejo Mundial de Lucha, presenta las superestrellas de la lucha libre. ¡Con tus luchadores favoritos de fama mundial! Muy buenas tardes, respetable público televidente. A nombre de los promotores de Capital Sports Promotions, te presentamos otro gran programa de las superestrellas de la lucha libre. Un programa de primera clase para un público como ustedes, de primera clase. En este programa de hoy verás luchas interesantes y además las grandes superestrellas de la lucha libre profesional. La acción es este viernes a las 8 y 30, a la cancha bajo techo de Fajardo, donde en la lucha estelar, los sensacionales Invaders se enfrentan a Ron Star y Chiqui Star, los famosos primos en guerra contra los Invaders. Miguelito Pérez se enfrenta a Killer Car Group, el rockero Al Pérez se enfrenta a Eric Embry, The Rock and Roll RPM se enfrentan a Dick Crusher y Elijah King. El supermédico se enfrenta a Fumiro Nikura, Huracán Castillo Jr. se enfrenta a Iroh Aze. Esta gran cartelera este viernes a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Fajardo. ¡No te la pierdas! ¡Vamos ya! A la primera lucha de este programa, vamos con Parín Hijo para el anuncio oficial. Pesando 218 libras en la esquina técnica de Santo Domingo de Guzmán, Galimán. En la esquina opuesta con 265 libras de peso de la India, Tiger Jitsing, el campeón asiático. El árbitro para este encuentro, Tomás Marín, el martillo y comentándonos muy hábilmente el compañero Hugo Sabinovich. En el ring está el peligroso tigre de la India, Tiger Jitsing. El campeón del continente asiático está en Puerto Rico. Una gran superestrella para un gran público, como lo es el público de Puerto Rico y latinoamericano. Para enfrentarse a Calimán, este encuentro promete ser interesante. El dominicano tiene que cuidarse del peligroso Tiger Jitsing. Todo puede suceder en la narración, la voz profesional del único, Padín Hijo. Gracias compañero Hugo Sabinovich. Vamos para la narración de este encuentro, con mucho placer, a nombre de Capital Expert Promoción. Y en sus superestrellas de la lucha libre. Aguardando el momento porque esté listo a combatir el tigre de India, el tigre asiático. Tiger Jitsing contra Calimán. Ahí está Calimán aguardando. Ahora el árbitro pidiéndole que se quite sus pertenencias a Tiger Jitsing. Ya se quitó el cinturón que le acredita como campeón. ¡Oh, mira esto! Y con el turbante trata nuevamente de dominar a Sol Dresario. En esta ocasión es a Calimán que le corresponde. La estrangulación por medio del turbante. No se ha quitado todavía la chaqueta ni el turbante que se lo quitó en vez de desprenderse de él. Ahora por fin el árbitro se lo quita. Sigue el ataque contra Calimán por parte de Tiger Jitsing. En la esquina del codelantro de dificultades para Calimán. Sigue siendo castigado Calimán por parte del tigre asiático. Y la llave de perro también se está produciendo en estos instantes contra Calimán. Bueno, yo me traigo a hacer un pronóstico aquí. Y el público me conoce por mi sinceridad. Este señor que están viendo ustedes aquí, Tiger Jitsing, puede bien convertirse ya sea en el campeón de norteamérica aquí o en el campeón universal. Porque este señor es un tremendo luchador, fuera de que es el campeón del Asia. Ha derrotado a mejores luchadores de lo que el público se imagina. Su ranking a nivel mundial lo han clasificado entre los cinco luchadores más peligrosos en la lucha libre profesional. Así que los técnicos que se cuiden porque ha llegado el tigre a Puerto Rico. Ahí está en dificultades Calimán. Las ventajas prosiguen por parte de Tiger Jitsing. Ahí está dominando lateralmente llave lateral a la cabeza de Calimán por parte de Tiger Jitsing. Ahí el árbitro Tomás Marín en el martillo observa de cerca los movimientos de ambos luchadores. Un indio y un dominicano en acción en esta superestrella de lucha libre y por Capital Sport Promotion. Abriéndose paso el dominicano, ahora tira el rinconado en la esquina del cuadrilátero al tigre. ¡Buenos golpes! Ahí está el rodillazo contra el Calimán por parte de Tiger Jitsing. El campeón del continente asiático dominando a su adversario, el dominicano, al Calimán. Le ha sacado el aire completamente a Calimán. Está el muchacho casi vencido totalmente ya. Lo tiene desoxigenado, ¿ah, Hugo? Ahí está. La ventaja sigue produciéndose por parte de Tiger Jitsing. Dificultades absolutas para Calimán. Próximo a ser derrotado, Calimán. Ahí tratando de rematarlo en la lona. Ahí está picando de esa garra del tigre. Ahí está. Dicen que es todo. Van a tomar la campana del árbitro. Vamos a poner el artigo, dicen que es todo. Ahí está. Está dominando con garra de tigre, como dice el compañero Hugo Sabinovich. A su adversario. Atención, fanáticos. Mañana lunes estaremos grabando el programa de las superestrellas de la lucha libre a las 7 y 30. En la cancha bajo techo de Río Piedras. No faltes, te esperamos.